A esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis en este momento. Hoy nos acompaña Luz Helena Hernández, José Luis Castillo y también Coral Herrera. Hoy vamos a estar platicando. Pues seguimos hablando de este regreso a clases. Escuchábamos y hemos platicado a lo largo de estos días. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra. Sin embargo, insisten las autoridades que es necesario que se regrese a clases, que es una necesidad, mientras que otros, bueno, lo ven como una necedad. Este es el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa, porque ya los maestros también están levantando la voz. Hay quienes dicen y piden excluir, incluso en este regreso a clases presenciales a los maestros con enfermedades crónico-degenerativas. Le digo, hay argumentos y todos tienen argumentos, unos a favor y otros en contra. Iniciamos en esta mesa de análisis con Luz Helena Hernández, a quien saludo a la distancia. Luz Helena, muy buenos días. Claudia, muy buenos días. Igualmente, un saludo al auditorio y, por supuesto, a nuestros compañeros en esta mesa de análisis. Respecto al tema de hoy, Claudia, como bien lo comentas, hay, creo, muchísimos puntos para señalar tanto en contra como a favor. En mi caso, Claudia, considero definitivamente que esta situación o esta solicitud que se ha hecho por parte de las autoridades educativas de hacer ya un regreso a clases ya en el inicio de este ciclo escolar que ya está en puerta, estamos hablando del 30 de agosto, en unas dos semanas más, una semana y media casi. Definitivamente es una acción dirigente. Claudia, estoy en contra de esta situación. Esta situación es una auténtica necesidad por parte de las autoridades educativas, por las autoridades de salud, incluso creo yo que ya ha pasado suficiente tiempo durante esta pandemia en el cual el mismo ensayo y error nos ha enseñado que tomar este tipo de medidas solamente trae consecuencias negativas para la misma sociedad y el hecho de intentar regresar a una, entre comillas, normalidad, este llamado ejercicio de normalidad, ya lo vivimos hace un año incluso, y fue solamente retrograda, regresar otra vez a los números rojos en los que ya estamos incluso en este momento en muchísimos municipios, este, creo yo que esto puede traer mucho más consecuencias negativas que positivas al avanzar o al querer avanzar, dar pasos o pequeños pasos en el ámbito de salud, por muchas razones, primero que nada, los menores de edad no están vacunados, de hecho, actualmente, con los números que se maneja de vacunación de adultos mayores, de adultos de entre 40 y 49 años y las jornadas que iniciaron ahorita de 18 a 39, todavía ellos mismos, las autoridades, hablan de que existe un gran rezago, no todos están vacunando, aparte de las edades que se supone que ya cumplieron, no todos se vacunaron, entonces, ¿qué nos dice esto, Claudia?, que es evidente que no están las condiciones para que se realice un retorno a clases en cada hogar, en cada hogar de estos niños, que posiblemente, al menos en los municipios que estén en semáforo amarillo, que se va a regresar a clases, en cada hogar, por lo menos hay un adulto mayor, o al menos a la semana va un adulto mayor, están rodeados de personas, y muchas de esas personas puede que no estén vacunadas por decisión propia, recordemos que una vacunación fue libre, es decir, el que se quería vacunar bien, quien no, se respetó esa decisión, y el respetar esa decisión pone sobre la mesa el hecho de que existen, o que pueden existir, muchísimas personas, que en los siguientes días se pueden contagiar, y con ello contagiar a muchísimas personas. Tan solo en este punto, Claudia, de la vacunación, hay que decirlo, no estamos listos, además, ni siquiera están vacunados los niños, y este argumento de que no se presentan, o no se han presentado casos graves en menores de edad, creo que no es un punto como para tomar este tipo de decisiones, no está del todo todavía comprobado, puesto que hace algunas semanas se presentó el caso de este adolescente en salud fotocítica, 16 años, que falleció. ¿De qué habla? Pues de que es una edad margen todavía para que se presenten casos de complicaciones de salud, incluso graves. Entonces, Claudia, definitivamente estoy en contra, tan solo en este punto de la vacunación. Ya si nos ponemos a analizar nuestras estructuras educativas, al menos en el estado aquí en Tamaulipas, siempre se ha hablado de que no se cuenta con este tipo de infraestructura adecuada. Punto número uno, el agua. No todas las instituciones cuentan con este servicio vital, y es elemental, al menos en las actividades de cuidado a la salud, con las medidas básicas de cuidado de la salud, ¿cómo se va a hacer ahí? Se está pidiendo el apoyo a los padres de familia, pero igualmente es riesgoso, no te está asegurando nada. ¿Qué padres de familia van a acceder? O sea, no todo está... No se puede tomar este tipo de medidas, Claudia, con una situación que puede ser incierta. Al menos yo, como madre de familia, en algunas instituciones educativas, al menos en las que están mis hijos, manifiesto, están pidiendo de manera voluntaria a los padres de familia para que por grupo, alguien de los padres de familia, capacitemos a los demás padres de familia. ¿De qué habla esto? Por eso, pues, de que hay que decirlo, se sobresaturó la necesidad y la demanda de las instituciones de salud desde hace mucho tiempo. Entonces, si no hay ni siquiera el total de personal de salud para que pueda hacer este tipo de maniobras de capacitación, se tiene que recurrir a los mismos padres de familia. Hablo específicamente en algunas instituciones, pero existe el caso. Sí, adelante, Lucelena Hernández. Bueno, tenemos problemas en la comunicación. Ahí escuchaba usted el análisis que hace precisamente Lucelena Hernández ante este posible regreso a clases. Vamos también en este momento con José Luis Castillo, a quien también, por supuesto, saludo a la distancia. Más adelante retomamos la comunicación con Lucelena Hernández. Mientras tanto, vamos con José Luis Castillo. ¿Una necesidad del regreso a clases? José Luis, buenos días. Claudia, pues, más que una necesidad, creo que es una necesidad por parte de la autoridad. Y, bueno, en este caso, pues, querer dictarle y obligar a la ciudadano a llevar. En este caso, vamos a hablar de los niños a las escuelas. Pues, yo creo que es muy riesgoso. Yo creo que aquí lo que falta es sensibilidad por parte de la autoridad federal en este caso. Y, bueno, pues, aquí el Estado, también recordemos que se faja, ¿no? Pues, se faja en el sentido de que aquí, al menos, una de estas patinadas acciones del gobierno estatal está en el que, bueno, pues, se va a analizar precisamente el regreso a clases. Y, ¿por qué digo necesidad? Porque, bueno, ahí están los números, Claudia. Auditorio, compañeros de la mesa. Pues, ahí están los números. Precisamente, la Secretaría de Salud en el Estado acaba de dar a conocer que la mayor parte de las personas que están internadas, infectadas y pasando una situación crítica de salud están en los hospitales. esos que no se han vacunado, esos que por alguna otra causa dejaron pasar la vacuna en las diferentes edades que están en los hospitales, están en situaciones de gravedad. Y también pensemos más allá en los doctores, en las enfermeras que tienen familias, en los maestros. Bueno, algunos maestros también, pues, no se vacunaron. Y yo creo que aquí yo creo que se tiene tiene que ser una una cuestión de responsabilidad en todos los sentidos. Debe ser una un regreso a clases seguro. Debe ser un regreso a clases escalonado. En donde realmente la autoridad se ponga a trabajar serio en este problema de salud que nos aqueja a todos, que nos afecta a todos y que nos preocupa a todos. Esto todavía no pasa, ¿sí? Yo creo que el concentrar a los niños en las escuelas ahorita es muy riesgoso, Claudia. Y sobre todo, bueno, vamos hablando de riesgoso porque, pues, no creo yo que exista capacidad en los hospitales para dar atención de salud a los niños. Que se concentra 50 niños en un salón, a 800 en una escuela. Ahora, están hablando de los que estén en semáforo amarillo y verde. Pues sí, pero a lo mejor igual también están pensando en que regresen todos, todos a las escuelas y también el gobierno federal es claro y es enfático en decir todos y todos, todos, todos los niveles. Yo creo que se tiene que actuar de manera responsable. Las autoridades tienen que actuar con la cabeza fría y fuera de cuestiones políticas decidir un regreso a clases seguro para todos, para todos. ¿Por qué? Bueno, pues porque también los padres de familia yo no creo y estoy casi seguro que quieran arriesgar a sus hijos. ¿Sí? Aquí lo que yo pensaría, lo que yo diría y lo que yo haría en un momento dado, bueno, pues está precisamente la población que ya está vacunada porque regresa a las aulas de manera paulatina. ¿Sí? No podemos regresar de manera abrupta y nada más por las pistolas de quien manda y dirige en el país. O sea, no, 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 yo creo que aquí debemos actuar de manera responsable y hay una corresponsabilidad entre el padre de familia, entre el maestro y la autoridad de salud. O sea, cada quien en lo suyo. Yo creo que es una necesidad. Claro, estoy de acuerdo que hay padres de familia que traen a los niños en el parque, que los traen en el cine, que los traen en el río, pero bueno, pues precisamente son los padres de familia los que les van a llorar cuando ya no los tengan. Los padres de familia esperan, los que estén afuera del hospital esperando a que les den buenas noticias del menor. ¿Sí? Entonces, si ahorita regresan a las aulas, ahí sí es tan fácil que también le van a querer echar la culpa al maestro, ¿no? Pues por culpa del maestro, ¿no? Porque ellos nos obligaron, ¿no? Pues porque el maestro es culpable. Recordemos el caso de la secundaria 7 de aquí que fue un pleito entre dos alumnitos. Hubo desgraciadamente un fallecimiento y hasta ahorita la maestra que estaba en el salón de clases, los responsables del salón, es culpable. Lo mismo pasaría aquí. Ustedes nos obligaron, ya mi hijo no está y ahora ustedes son los responsables de la muerte de mi hijo. Yo creo que se tiene que pensar, se tiene que definir bien esto, se tiene que proyectar bien esto y pensar en un plan de pandemia. Estamos en pandemia. esto todavía no termina. Yo soy de la idea que paulatinamente vaya regresando. Ahorita ya se vacunaron los adultos, los jóvenes y están en este proceso de vacunación. Bueno, pues que sean las escuelas de nivel superior, las de medio superior y hasta donde alcance ahorita a los 18 años va a ser esa población que ya está vacunada porque volvemos a insistir, o sea, aún y cuando estamos en el tiempo de vacunación, hay muchos de ellos que no se quieren vacunar y es como los obliga. Entonces, yo creo que aquí es actuar de manera responsable, mesurada y segura para todos. Yo creo que es el momento de que la autoridad simplemente defina que sí, sí estoy de acuerdo en un regreso a clases, pero que sea de manera segura para todos y que sea de manera responsable para todos porque a rato nos vamos a lamentar del fallecimiento de uno o dos niños, ¿sí? por el riesgo que implica regresar a todos a las escuelas, yo creo que también la autoridad de salud deberá de definir no nada más a nivel local, a nivel nacional si se aplica o no las vacunas a los niños, a esos niños de preescolar, a esos niños de primaria, a los jovencitos de secundaria, ahí yo creo que habría que analizar bien eso y sobre todo fuera de los semáforos que ponen en color cuando quieren a la hora que quieren los cambian y estoy hablando de todas las autoridades, pues actuemos de manera responsable y vemos por ahí también un conflicto tipo político que nos afecta a todos, nos pone en riesgo a todos, yo creo, insisto, debemos de actuar de manera responsable para que sea un regreso a clases seguro, este es mi comentario Claudia. Gracias José Luis Castillo, dice actuemos de manera responsable, ese es el llamado que hace en este análisis José Luis Castillo, en su opinión dice una necedad el pedir que se regrese a clases porque los números de contagio son elevados, la Secretaría de Salud o bien lo decía dado a conocer que las personas hospitalizadas por COVID-19 son los que no están vacunados, pero vamos a conocer también la opinión el análisis que hace en torno a este tema Coral Herrera, a quien también por supuesto saludo a la distancia Coral, muy buenos días, una necedad el pedir que se regrese a clases. Definitivamente, Claudio, auditorio, compañeros de esta mesa de análisis, no es el momento para un retorno como se dice gradual y seguro, no es el momento para estudiantes de educación básica, quienes estarían en condiciones de regresar, pues obviamente que es el nivel superior de educación, ¿verdad?, que pues de manera gradual se está vacunando y se está movilizando pues en todo el país, ¿verdad?, y ellos accederían de una forma pues mucho más segura a las aulas. Vemos el caso del politécnico, el caso de la universidad de la UNAM, ellos han sido muy claros que sus protocolos siguen cambiando, ¿no?, rotundo, respetando su autonomía, haciéndola valer para un, regreso clases pero de forma virtual. ¿Qué es lo que sucede? Pues sabemos que sí, existe la necesidad de incorporar a los niños, va a ser muy complicada precisamente que se incorporen, pero tiene que ser gradual. No es el momento por las variantes que están, el poco control que se tiene sobre este virus que ha mutado y que definitivamente pues hace falta más historia, ¿verdad? Vemos a un sindicato de maestros, a maestros de escuelas particulares pues que siguen infectados a esta fecha a pesar de estar vacunados y todavía no estamos en la vacuna disminuyen de mortalidad, más no, que no te puedas, de contagio. En este sentido considero que en un sindicato no se han dictado o establecido de manera precisa los protocolos y pues tampoco hay que reconocer existe el presupuesto para habilitar la totalidad de las escuelas que no se están en el abandono y que definitivamente requieran el apoyo de los padres y de las familias. Pero bueno, ¿cómo va a dar el apoyo de los padres y de las familias si se conoce un trabajo en este momento si no sabe cómo sacar adelante a su familia? ¿Cómo no va a tener para la cuota? ¿Verdad? Pero vemos que la aportación voluntaria no se están en las mismas condiciones pero pues tampoco la Secretaría de Educación Pública en el país pues fortalece con los presupuestos a las escuelas y también la Secretaría de Educación del Estado con los kits muy pequeñitos de escoba, tratador, cloro o no se va a tener suficiente ¿verdad? y como para poder sanitar las escuelas para poder desmontarlas para poder rehabilitar todo aquello que se deserideró ahora en el medio en que estuvieron cerradas ¿cómo está la situación? Respetamos pues la idea ¿verdad? de incorporar su fin válida pero no la forma la forma en el momento en el momento donde las estadísticas pues no han disminuido el control sobre esta tercera ola yo considero que si es necesario pero que tienen que evaluar muy bien los protocolos bajo los cuales y la responsabilidad que va a tener un gobierno en el caso debe de tener un contagio sabemos que en efecto podemos pagar en familia que traen asistidos sin control sanitario y por eso mismo son contagiados en este sentido pues podríamos pensar que uno de los lugares más seguros es poder la escuela pues definitivamente no ¿verdad? pero pues uno de los requisitos capitales es que el semáforo esté en verde o esté en amarillo yo mostro la Secretaría de Educación de Salud en Tamaulipas diariamente se evalúa y igual ya se pone en trozo rojo y todavía se pasa naranja y todavía se pasa amarillo y así continuamente no se define que es un periodo por va a provocar cierta inestabilidad y sobre todo pues falta de certidumbre ¿no? abrir certidumbre entre los padres de familia donde muy pocos podrán firmar esta carta respondida porque al final de cuentas pues se le está dando esa responsabilidad al padre de familia que decida si va a enviar a sus hijos o no a este bueno pues ahí está el comentario también el análisis de Coral Herrera nos indican que es momento de irnos a la pausa nos vamos al corte y regresamos en HIV en tienda o en línea ahorra en 7 días de frutas y verduras plátano 15.95 el kilo naranja valencia 18.95 el kilo manzana gala de saltillo 26.95 el kilo y aguacatito en maya season select 32.95 la pieza vigencia el 23 de agosto HIV lo mejor para ti si eres trabajador afiliado al IMSS mídele la frecuencia a tu cotización es tu derecho saber qué patrón te registró por cuántos días con qué salario tu cotización es la llave a los servicios de salud el ahorro para tu retiro tus incapacidades y la protección del ingreso de tu familia regístrate en la aplicación IMSS Digital solo necesitas CURP número de seguridad social y correo recibe tu reporte mes a mes aprovecha los trámites digitales del IMSS hazlo más rápido fácil y seguro con IMSS Digital Instituto Mexicano del Seguro Social tú ya te vacunaste porque todos queremos abrazar a nuestros padres estar con los amigos salir a la calle volver a viajar por eso vacúnate reencuentros emociones sonrisas felicidad para volver a estar juntos que la vacuna nos una CIRT Radio y Televisión Mexicanas Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas celebremos con orgullo nuestra tierra con la gran venta mexicana de John Deere con grandes promociones en maquinaria y postventa del 16 de agosto al 2 de octubre para más información visite www.jondeere.com.mx diagonal venta mexicana o con su distribuidor autorizado John Deere y aproveche estos descuentos para usted amigos ya probaron los productos de Mesil si yo les llamé toda mi casa quedó limpísima la ropa de mi familia huele a limpio mi baño desinfectado y con un agradable aroma en la escuela de mis hijos Mesil se encarga de la limpieza somos Mesil cuidamos el medio ambiente Mesil Mesil y tú ya eres cliente Mesil porque cuida de mi Mesil y ya estamos de regreso en esta mesa de análisis tenemos comentarios por parte de la audiencia dice Claudia estoy escuchando dice el programa y en referencia a clases dice jamás se había visto un gobierno federal tan fanático al divisionismo dice a la división de opiniones y bueno dice pues a los niños no les da el COVID-19 pero la otra enfermedad llamada Delta la variante Delta dice esa sí puede contagiar a los niños otro comentario dice el actuar del gobierno no es apegado a la realidad cuando les conviene el semáforo es verde dice Pepe Martínez también a través de Facebook dice estadio abierto y escuelas cerradas Luz Helena Hernández efectivamente Claudia este tema definitivamente da para mucho para mucho vaya amplitud de comentarios tanto positivos como negativos creo este tema este comentario último Claudia es algo que ha estado imperando bastante incluso sobre todo en las redes sociales el hecho de que hay cierta irresponsabilidad por padres de familia cuando los llevan tanto a fiestas a centros comerciales y demás puntos de reunión donde hay mucha concentración de personas y que esto es un riesgo hablamos específicamente por ejemplo en las playas donde están saturadas tanto de adultos y por supuesto menores de edad sin embargo Claudia considero yo que este punto específico también hay que señalar no todos los padres de familia han estado realizando este tipo de actividades y estas medidas en general a punto para hacer un resumen vaya creo yo que definitivamente es negativo es negativo porque va a crear un descontrol tanto para los que estuvieron acatando medidas de salud medidas básicas como el uso de cursos bocas sana distancia uso de gel como para quienes no los estuvieron siguiendo aquí va a ser un un lugar un punto de reunión neutral donde van a ir todas las todas las las personas todos los niños todos los padres de familia autoridades educativas etcétera creo que si no tomamos medidas de manera individual como siempre lo señalo al final Claudia la responsabilidad básica pues es de manera individual yo creo que ahorita va a ser un tema bastante controvertido y sobre todo de muchísimas puede haber consecuencias y creo que todavía están nuestras manos hacer ciertos cambios implementar todavía más medidas de seguridad y acatarnos a lo que vayan a implementar creo que todos estamos a la espera de cuáles van a ser estos programas emergentes que se pudieran aplicar tanto las autoridades educativas como las autoridades de salud pero adicionalmente como padres de familias quienes tenemos a niños que pueden estar retornando a clases creo que tenemos esa responsabilidad compartida con las decisiones que se tomen en materia de salud y las educativas como la responsabilidad específica y concentrada hay que decirlo con los maestros y las autoridades educativas que van a estar ahí al frente todos los días tenemos también que como padres de familia sumarnos a eso y no lavarnos las manos ni darles toda la carga ni tampoco que nos la den a los padres de familia pero creo que tenemos que unirnos ahorita y por lo menos Claudia como punto elemental y básico pues sumarnos a las actividades que se puedan realizar lo más posible porque creo que esa es la clave independientemente de las medidas que fueron apresuradas o no y está controvertido o no pues no nos queda más que seguir al paso de lo que está pasando en este entorno de la situación de la emergencia sanitaria yo yo eso Claudia en resumidas cuentas sumarnos y hacer más de lo que incluso está en nuestras manos con nuestros hijos y no dar responsabilidades adicionales a quienes están ahí al pie del cañón en este caso los maestros gracias Luz Helena Hernández un saludo para ti Claudia gracias a Luz Helena Hernández en esta mesa de análisis ya para ir cerrando con que nos quedamos José Luis Castillo Claudia pues definitivamente soy de la idea de un regreso a clase seguro escalonado y con el respeto para cada quien en el ámbito de sus responsabilidades respeto para el padre de familia que no va a querer que no quiera llevar los niños a la escuela respeto para el maestro que no quiera una responsabilidad que no le toca y bueno pues para la autoridad también en ese sentido de que deje ejercer el derecho a todo ciudadano de hacer o dejar de hacer el entazo de la escuela regreso escalonado bueno pues ya la mayor parte de los trabajadores de la educación pues han sido vacunados están vacunados el que no fue porque no quiso pero bueno pues ahora también habrá que también buscar la forma de hacerlo responsable porque pues recordemos que como el médico también el maestro o el trabajador atiende a alumnos y habrá que ser responsable en todos los sentidos y yo creo que el regreso escalonado se tiene que hacer así escalonado ya los trabajadores en algunos casos tendrán que regresar a las escuelas a ponerlas en condiciones los maestros pues igual a ir preparando y al regreso a las aulas porque bueno sabemos que los maestros en sí el docente nunca dejó de trabajar el supervisor el jefe de zona el coordinador el director hay que reconocerles ellos jamás es más creo que hasta trabajaron de más y los padres de familia pues bueno pues asumir su responsabilidad en este regreso seguro como pues garantizando que sus hijos pues están vacunados y que regresen a las aulas los que ya están vacunados para evitar contagios vamos a cuidar a la población infantil vamos a esperar que determina la autoridad y sobre todo bueno pues vamos a a procurar un regreso que sea seguro para todos queremos como dicen los maestros y como dice dicen en las instituciones educativas que al paso de la lista no falta ninguno lamentablemente pues hay muchos casos en los que ya estamos sabiendo de fallecimientos de niños de jóvenes esta enfermedad no tiene respeto a la edad no tiene respeto ni a las clases sociales se lleva de todo para todo yo creo que cualquiera persona que sufra la pérdida de un ser querido o nosotros mismos como seres humanos pues a todos nos puede que nos enteremos de noticias lamentables todos los días insisto para mí lo más importante en este momento es definir bien el regreso seguro para todos el regreso responsable para todos y que en primer lugar pues se retome el aula por aquellos que ya fueron vacunados que ya están inmunizados y que pensemos ahora en los niños que pensemos ahora en la población infantil que en estos momentos serán los más vulnerables porque pues no están vacunados ahí se tendrá que definir por parte de la autoridad y bueno pues insisto es un tema polémico es un tema que ha dado mucho de que hablar que si la sociedad de padres de familia quiere que si la autoridad se ordena que si los maestros pueden o no yo creo que es un tema que nos compete a todos pero que si hay que analizarlo de manera profunda y donde el bien común sea la salud de todos y aparte de todo pues bueno la seguridad para todos los seres humanos y a final de cuentas bueno pues esto a todos nos puede afectar y en pocas palabras pues a todos nos puede beneficiar el regresar de manera ordenada segura y bien planificada gracias José Luis Castillo por este análisis un abrazo Claudia un saludo para todos y hasta luego hasta luego un saludo a la distancia José Luis Castillo nos llega otro comentario dice es cierto lo que dice Coral Herrera dice la UNAM en ejercicio de su autonomía decidió empezar el semestre de forma virtual para protección de estudiantes profesores y personal administrativo como cerramos en esta mesa de análisis Coral Herrera con la corresponsabilidad como sociedad como padres de familia apoyar a los maestros si ya es efectivo este regreso pues no que nadie otra reconocemos que en algún momento los estudiantes principalmente desde educación básica pues tienen que salir ¿verdad? también por salud es necesario regresar a esta cocina pero ser corresponsables y no fue mi papá responsable en este año y pues tratar de hacerlo cuando ya le está pegando la ola de situación a estos tres grupos que no estaba vacunado que no está autorizada su movilización todavía a lo mejor pues ayudar ¿verdad? a la autoridad de salud protegerlos con el uso de cubrebocas ellos son muy inteligentes aprenden a estos muy rápidamente y no cuesta nada ¿verdad? si va a ser este retorno escalonado pues reiterar las medidas sanitarias es imposible lo sabemos acompañarnos a la escuela pues trabajar mucho con ellos en comunicación de estos protocolos sanitarios y sobre todo disminuir esa movilidad que nos tienen en este momento en una tercera ola de la cual no hemos podido salir este sería mi comentario Claudia auditorio muy buenos días muchísimas gracias Coral Herrera aquí también bueno pues saludamos a la distancia y así llegamos al final en esta mesa de análisis le decíamos a temprana hora una necedad o una necesidad el regreso a clases el comentario de Luz Helena Hernández José Luis Castillo y Coral Herrera ya nos vamos gracias por escucharnos por sintonizarnos gracias a nombre del equipo de Orrete Noticias y por supuesto que le damos las gracias a nombre del director general Ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano cuídese mucho y que tenga usted un excelente día esta es la máxima autoridad en música grupera